Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre